Los polinomios, dos polinomios, perdón, son idénticos siempre y cuando suceda lo siguiente, mira Si este polinomio A por X al cuadrado más B por X más C va a ser idéntico a este polinomio M por X al cuadrado más N por X más P Se tiene que cumplir lo siguiente, tú vas a decir así, ¿cómo así? Mira, mira, oye, ¿quién acompaña al X al cuadrado en este polinomio? ¿Quién acompaña? El A Oye, ¿quién acompaña al X al cuadrado en este otro polinomio? El M Por lo tanto, vas a decir que si son idénticos, A tiene que ser igual a M ¡Ah, ya! Siguiente, mira, ¿quién acompaña acá al X? La B Increíble ¿Acá quién acompaña a la X? La N Entonces, como son idénticos, B tiene que ser igual a M ¡Ah, ya! Oye, ¿acá quién va solo? La C, profe Y acá quién está solo? La P Por lo tanto, C y P, ¿cómo deben de ser? Iguales Ahí está Esto se cumple cuando son polinomios idénticos ¿Ok? Ahora, una observación, chicos y chicas Una observación obvia, ¿verdad? Pero, ya que te conozco, pero lo voy a apuntar Mira, para que dos polinomios sean idénticos ¿Qué se está cumpliendo, muchachos? ¿Qué sus coeficientes, cómo son? O sea, los coeficientes que acompañan a la variable con el mismo exponente son iguales X al cuadrado está con A, acá el X al cuadrado está con M A tiene que ser igual a la M Acá el X está con B, acá el X está con N B debe ser igual a N Acá el C está solito, acá el P está solito Tienen que ser iguales Pero lo que se debe de cumplir, fundamentalmente Para que dos polinomios sean idénticos Ya Acá va a poner Si dos polinomios Si dos polinomios Son idénticos Son idénticos Deben Deben ser del mismo grado Del mismo grado Profe, eso es obvio Sí, pero viene en el examen y tú caes Tú caes Como Gil caes Recuerda Mira, este es de grado 2 Este es de grado 2 Oye, si dos polinomios van a ser idénticos O sea, prácticamente dilo así a los chuscos Van a ser iguales A los chuscas Van a ser iguales ¿Cuándo va a pasar eso? Oye, para que sean iguales dos polinomios Primero deben de tener las mismas variables Segundo Deben ser del mismo grado Obviamente, ¿sí o no? Por lo tanto, por si acaso Si dos polinomios son idénticos Deben ser del mismo grado Por ejemplo, mira Un ejemplo nivel pulpín Si yo te digo que este polinomio P de X Es X al cuadrado Más 3X Más C Acá le voy a poner el número, ¿ya? Más 6, ya Ese es mi polinomio Oye, yo tengo otro polinomio QQQQ de X El QQQ de X Va a ser así, mira A ver, profesor ¿Cómo lo vas a poner? Míralo, te lo voy a poner así Ya, así, ya ¿Qué importa? Una pregunta, chicos ¿Cuánto vale M? Una pregunta ¿Cuánto vale M? Perdón, M, M ¿Cuánto vale M? Oye, son idénticos A los chuscos son iguales ¿Cuánto vale M? Mira, este polinomio que está acá Te lo voy a puntear Un momento, te punteo Este polinomio es idéntico Con este polinomio Si son idénticos ¿Qué se cumple? Se cumplía esto, ¿sí o no? Ya Pero yo te estoy preguntando ¿Cuánto ha sido más? Como ¿Quién hace hora? ¿Cuánto vale M? Nadie me responde Por la gran flauta Jennifer me dice Profe, M vale No voy a decir su respuesta A ver, los demás ¿Qué dicen los demás? ¿Están vivos? ¿Están en la clase? Están jugando FIFA ¿Qué están haciendo? No son idénticos Dice Denise Cunches Si son idénticos Yo te estoy diciendo Que son idénticos O sea, el dato es Que son idénticos ¿Cuánto vale M? No te creo Dice Elvis No me importa A ver, los demás muchachos Piensen, piensen Hoy Son polinomios Idénticos Yo te estoy diciendo Que son idénticos Profe, me estás engañando Son idénticos Yo no te engaño Tu flaco te engaña Y aún así estás con él Acá Son idénticos Son idénticos Increíble Ya, mira Denise Para ti Denise Para ti Con mucho cariño Para Denise Mira Si son Yo te estoy diciendo Que son idénticos Tu dices Oye, pero si son idénticos Profe Acá no hay pues El X cubo Acá no hay No hay, señor Entonces Si el dato ya es Que son idénticos Y acá no hay X cubo ¿Qué tiene que pasar En este polinomio? Que tampoco Debería de tener X cubos, señor Este no debería de existir A profe Se equivocaron Al tipear No No debe de existir, señor Oye, en la matemática Para que alguien no exista ¿Por cuánto lo multiplicas? Por cero, señor Quiere decir que Si este término No debe existir El M tiene que ser cero Yo te pregunté Si estos dos polinomios Son idénticos ¿Cuánto vale M? M vale cero Ahora, si no la ves por ahí Por eso te puse acá, mira Si dos polinomios Son idénticos Deben de ser del mismo grado Si estos dos polinomios Son idénticos Si él es de grado 2 Él también tiene que ser de grado 2 Profe, pero acá está de grado 3 Quiere decir que este M Tiene que ser cero Para que esta vaina Se anule Y ya no exista ¿Estamos viendo o no? Así te van a colocar En tu examen Así caes pues Así caes Mira Ya te estoy diciendo yo Que son idénticos Tienen que ser del mismo grado Como acá es al cubo Acá es al cuadrado No puede ser posible Este cubo no debe de existir Por lo tanto Para que esta vaina no exista O sea A lo chusco ya Porque si no me van a decir No, pero estás enseñando mal Si existe Sí, pero para que se elimine Por así decirlo Esta vaina tiene que ser cero M tiene que ser cero ¿Ok? M tiene que ser cero Ahí ya, profe ¿Y N cuánto va a ser? ¿Cuánto vale N? ¿Cuánto vale N? Te espero en posición ¿Cuánto vale N? Oye, ¿Cuánto vale N? No, acá Uno dice el otro ¡Hala! Uno El otro dice dos ¡Hala! A ver chicos Al toque, pues ya ves Ya que así caes en tu examen ¿Ves? Si no te doy todo Si no te doy todo Masticadito Hay problemas Mira, mira X al cuadrado Aplica lo mismo, pues hoy X al cuadrado ¿Con quién está acá? ¿Con quién está? Con el uno, si o no El X al cuadrado Si son idénticos ¿Con quién debe estar acá? Con el uno, si o no Por lo tanto el N ¿Cuánto vale? Uno, pues Ah, profesor Oye, ¿el X con quién está acá? Con el tres Entonces el X ¿Con quién debe estar acá? Acá también Con el tres Porque son idénticos Por lo tanto la P Vale tres Oye, ¿cuánto vale D? Si acá solito está el seis Acá también solito debe estar el seis ¿Por qué? Porque son idénticos Por lo tanto el D vale seis Y ya está Y te puede decir Oye, usted D como respuesta M más N más P más D Ya tú dices Cero más uno Esto ya sabes Este es tu fuerte Cero más uno Uno Más tres, cuatro Más seis Sería diez Diez sería la respuesta La clave de tu examen de emisión La A Diez Marcas Ingresas a la universidad Muy bien muchachos Ahora sí quedó claro Que es un poliño idéntico ¿Ya ves? Por eso no puedo yo Dejar solamente explicarte Ya, poliño idéntico es esto Porque a veces tengo que Hacerte jugar con Los tipos que te pueden venir En un examen Así como jugaron contigo Igualito Tengo que jugar con esos datos ¿Ya? A ver ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ahora sí ya no creo que caigas ¿Ah? Puedes caer en sus engaños Pero en esto ya no vas a caer Muy bien Me dice Yes Tan bilingües hoy día Sí, sí Dice ya Muy bien Ok chicos Sí se entendió Bacana Perfecto Ojalá sea verdad A ver Para borrar esta vaina Y por último Vamos a ver el último polinomio Pues el último ¿Qué profe? El último polinomio ¿Quién es? Ah ya profe Ese es el polinomio Mónico Profe ¿No será Mónica? No, Mónica no es Es Mónico Profe ¿Qué es un polinomio Mónico? Ya, mira, mira Mira, mira Un polinomio Mónico Es sencillo ¿Ya? Es aquel polinomio Donde es un coeficiente principal Para eso tú ya sabes Que es un coeficiente principal ¿Ya? El polinomio Mónico Es cuando el coeficiente principal Es uno Nada más ¿Ya? Acá lo voy a escribir Es aquel polinomio Aquel polinomio Es aquel polinomio Cuyo Coeficiente Principal Cuyo coeficiente principal Es igual a uno Es igual A uno Nada más, profe Nada más Ese es un polinomio Mónico Oye, por ejemplo Voy a poner por acá Mi ejemplito P de X Es igual A cuatro X Menos Siete X cuadrado Más X cubo Más ocho Chicos ¿Coeficiente principal Es el polinomio? Coeficiente 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 principal Es el polinomio Hazme feliz Coeficiente principal Vamos Uno Claro, pero chicos Coeficiente principal ¿Qué era? Así A simple A simple ¿Cómo es? Coeficiente principal Es aquel coeficiente O aquel número Que acompaña la variable Con su mayor exponente ¿Quién es la variable? Tu X ¿Quién es su mayor exponente? El cubo ¿Quién acompaña? El uno Si es uno El coeficiente principal ¿Cómo se llama? Polinomio Mónico Ah, ya, profe A ver, otro por acá Si P de X Es un polinomio Mónico ¿Ya? Es Mónico Yo voy a tener acá 3 de X al cuadrado Más A por X Al Al cubo Menos 7 por X Más B Por X a la cuarta Oye, ¿qué pasa si en tu examen ¿Ya? Ojalá te venga así Que no creo ¿Ya qué pasa si te dicen Oye Estoy buena gente Dime cuánto vale B Y te dicen Este patra es Mónico ¿Ya? Vamos ¿Cuánto vale B? Si es Mónico Si es Mónico B va a ser igual Oye, ¿cuánto vale B? Si es Mónico ¿Cuánto vale B? 1B ¿Ya ves? Ya estás tirando Vale 1 ¿Por qué profesor? Porque si es Mónico Quiere decir que el coeficiente principal De este pata Es 1 Ay, ay ¿Quién era el coeficiente principal? Ay, ya me acordé El coeficiente principal Es aquel Número Que acompaña a la variable Con su mayor exponente A ver ¿Quién es tu variable? X A ver, a ver, a ver Sus exponentes Acá está la 2 Acá está la 3 Acá está la 1 Acá está la 4 ¿Cuál es el mayor? El 4B, profe ¿Y a quién le acompaña? La B de Baboso, profe Por lo tanto Si es Mónico Esta B de Baboso ¿Cuánto debe ser? 1 Por lo tanto Ese sería Mi resultado Ingresaste a la universidad Año 2028 Ya Muy bien muchachos ¿Se comprendió? ¿Listo chicos? Esa es la teoría De polinomios Especiales Ahora vamos a pasar A los pequeños ejercicios ¿Ok? A ver, vamos a cancelar